de tiempo la lista de las personas que encontraban, pero bueno, la labor que se está realizando en ese centro de reunificación, Ángel, es bastante organizado, bastante bueno. Las autoridades del Estado, que son de un partido político y las de aquí, que son de otro, se han unificado. El presidente ha declarado ayudado con FIMA, o sea que se está trabajando bastante bien. Oscar, empiezan obviamente a aparecer distintas historias, ¿no? Porque hay un montón de gente que estaba en el edificio y otra que evitó justamente por casualidades no estar. Me contaba recién Pía el caso en el corte de Diego Torres. Diego Torres, que ayer hablé con él y Diego me contaba. Que vive allá hace tanto, ¿no? Hace muchos años que vive allá, que conoce mucho la zona. Estaba muy conmovido porque Nina, su hijita, va a los fines de semana y ayúdame, Oscar. Hay una escuelita de surf ahí enfrente, así que Nina va todos los fines de semana a esa zona. Por supuesto que le mandó un mensaje a Nico y a Jimena para ver si necesitaban algo, que estaban tanto él como Débora a disposición. Empiezan a aparecer todas estas historias, ¿no? Sí, sí. Bueno, la de Nico fue la primera.